¡Aquí está! ¡Ahí está! ¡Lamor! ¡Este no es al противo! ¡Lematen sus manos! ¡Lematen sus manos! ¡Aca estoy! ¡Aca estoy! ¡Se la tiene el mismo! ¡Lematen sus manos! ¡Lematen sus manos! ¡Adobrelo! ¡Adobrelo! ¡Adobre al Rey! Hay una gloria que están haciendo, con tus manos en alto, porque hay talentos que están creciendo, hay dones que están creciendo. ¡Gracias! ¡Vamos! 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 Entiende tu mano derecha sobre el que está a tu lado y haz una oración. Vamos, sobre el hombro del que está a tu lado. Levanta una oración. Vamos, dile con tu palabra, Señor declaro sobre esta persona. Declaro la revelación de tu palabra. Declaro que la revelación baja esta vida. vamos, pide yo declaro sobre ti que recibirás revelación revelación que te llevará a tu próximo nuevo nivel a una dimensión que antes era desconocida por ti pero que ahora será mayor bendición y denle un aplauso a Jesús quiero que tome su lugar agradecemos al Señor esta oportunidad de estar, como decía a Rosetta Meri en el lugar correcto a la hora correcta y con la gente correcta decirle que tenés a tu lado están hablando de mí vamos ¿cuántos dicen amén? quiero compartirte una palabra que habla sobre 10 claves para poseer la tierra prometida pero antes de compartirte estas 10 claves que son para poseer la tierra prometida quiero hablarte de 7 aspectos de la revelación y quiero regalarte estos 7 aspectos como un plus ¿sí? a ver, quiero que estrellas tu mano derecha sobre el cachete del que está a tu lado vamos, y le digas trajiste cuaderno y laquicera ¿cuántos dicen aleluya? ¿cuántos dicen aleluya? aleluya amén hermanos quiero compartir sobre 10 pasos para obtener cosas grandes ayer recibimos palabras proféticas recibimos promesas de Dios de que el 2016 será uno de nuestros mejores años ¿cuántos dicen amén? amén bien eso es alentador eso es positivo eso es muy favorable pero ahora la pregunta del billón ¿cómo? ¿cómo yo voy a tomar mi tierra prometida? ¿cómo yo voy a entrar a mi tierra prometida? me dijeron que viene un año de gloria un año de poder un año extraordinario sabes que en la neurología 2016 2 más 1 más 6 da 9 el próximo año es el mes es el año nuevo póngale la mano una pancita al que está a su lado vamos díganle que estás embarazado ¿cuál es el día de gloria? no sé mi asunto es un chico que viene estás embarazado de un sueño grande estás embarazado de algo poderoso alguien díganle ¿cuál es el día de gloria? sabes estás embarazado de algo grande pero el próximo año va a dar a luz así que tienes que cuidar este embarazo este sueño este propósito pero para poder recibir esto necesitamos entender siete aspectos sobre la revelación y esto te lo quiero regalar como un monstrual ¿cuánto me quieres recibir como un monstrual? a ver siete aspectos sobre la revelación antes de la palabra va número uno la revelación es un acto unilateral general de Dios él escoge a quien quiere punto a él le place darte a ti esta palabra hoy que se podría dar en cualquier nación yo la he dado en Suiza en Francia en España en Portugal en México dijo pero hoy Dios te quiere regalar a ti revelación póngale la mano en el hombro al que está a su lado y dígale ¿sabes por qué? ¿sabes por qué? porque sí porque sí amén porque Dios escoge a quien quiere como quiere y donde sea número dos conocimiento experimental y no conceptual lo que vamos a compartir es revelación basada en el conocimiento experimental y no en un concepto tomado agarrado de los pelos de algo que no tiene fundamento número tres toda revelación es un espejo de Cristo en nosotros Cristo en nosotros esperanza de gloria no hay diálogo profético no hay revelación profética sino es en Cristo Jesús lo que hoy estamos compartiendo es en Cristo Jesús escuche ni siquiera es con Cristo es en Cristo ni siquiera es con es en por eso es que cuando la gente reprende un espíritu malo o recibe una palabra dice en el nombre de Jesús en el nombre de Jesús para que lo reciba diga conmigo en el en el en el nombre o sea que no alcanza con el nombre no es la palabra mágica en el nombre no no hay que estar en Cristo para que funcionen los códigos y las llaves y las estrategias que el reino nos ofrece a través de su palabra número 4 toda revelación es interior en el espíritu si póngale la mano en el hombro al que tiene a su lado y dígale tú eres el domicilio de Dios tú eres el domicilio de Dios y que quiere decir antes venía un aspecto en el antiguo testamento se derramaba la gloria de Dios y era externa todo era por fuera se veía la columna se veía la nube se veía el ángel hoy todo lo que Dios está haciendo es interno hoy Dios está llevándote el reino adentro de tuyo entonces ahora donde tú vayas el reino va contigo porque tú eres el domicilio de Dios póngale la mano en el hombro al que tiene a su lado y dígale me asusta tu cara vamos quinta ahí va toda revelación está unida a tu experiencia personal ¿si? toda tu revelación está unida a tu experiencia personal un ejemplo una enfermedad un problema y una crisis son los próximos milagros así que si estás enfrentando un problema tengo una buena noticia viene un milagro de camino si estás enfrentando una crisis tengo una noticia viene un milagro de camino todo lo que estés viviendo está conectado a tu experiencia si no pasas por esta circunstancia nunca vivirás una experiencia personal con el poder sobrenatural del Señor sexta la revelación te permite entender tu proceso y tu finalidad hay gente que no entiende lo que le pasa porque no tiene la revelación la revelación de Dios permite que tú entiendas tu proceso y tu finalidad y si tú entiendes tu proceso y tu finalidad la hiciste tú sabes a dónde vas tú sabes todos los obstáculos que estás enfrentando y no te andas quejando no te andas lamentando entiendes que este peso de tormenta de problema de dificultad no se compara con el peso de gloria que Dios está soltando sobre ti vamos díganle declarado declaro declaro sobre ti una unción mayor una gracia mayor en nombre de Jesús vamos a darle un aplauso a Cristo séptimo aspecto de la revelación esta no es la palabra que es un bonus trance séptimo aspecto la revelación te revela que eres un pensamiento de Dios la revelación te revela que eres una palabra profética la revelación te revela que eres una canción la revelación te revela que eres un poema y un mirando y la revelación te revela pongan la mano en el hombro al de al lado que eres un embajador del rey te dan una aleluya un aplauso al Señor y te dan toda la gloria quiero invitarte en el libro de Josué Josué capítulo 1 Josué capítulo 1 versículo 2 dice en el nombre de Jesucristo leemos ¿cuántos me dicen amén? amén mi siervo Moisés ha muerto ahora pues levántate y pasa este jornal tú y todo este pueblo a la tierra que yo les doy a los hijos de Israel yo os he entregado como lo había dicho a Moisés todo lugar que pisare la planta de vuestro pie desde el desierto y el Líbano hasta el río Éufrates toda la tierra de los seteos hasta el gran mar donde se pone el sol todo el Perú alguien diga mi amén será vuestro territorio nadie te podrá ser frente nadie te podrá ser frente en todos los días de tu vida como estuve con Moisés estaré contigo no te dejaré ni te desampararé póngale la mano en el hombro al que tiene a su lado y dígale si él no te deja si él no te desampara por favor no me vengas con quejas no me vengas con quejas lo dicen aleluya aleluya dices fuérzate y se valiente porque tú repartirás a este pueblo por heredad la tierra de la cual juré a sus padres que la daría a ellos solamente levanta tu mano y di conmigo solamente fuérzate y se valiente para cuidar de hacer conforme a toda la ley que mi siervo José te mandó no te apartes de ella ni a diestra ni a siniestra para que seas prosperado ¿cuándo quieres ser prosperado? dicen todas las cosas que emprendas nunca se apartará de tu boca este libro de la ley sino que de día y de noche meditarás en él para que guardes y hagas conforme a todo lo que en él está escrito porque entonces harás prosperar tu camino ¿dónde están las llaves para mi prosperidad? en la palabra ¿dónde está mi prosperidad? en la palabra de repente la gente va a buscar la prosperidad a otros lados y la prosperidad está en las enseñanzas está en los códigos está en los accesos está en las herramientas en las instrucciones que encuentras en este libro ¿cuántos dicen? y dice mira que te mando que te esfuerces y seas valiente no temas ni demás porque Jehová tu Dios estará contigo cuando te digas ¿qué vas a hacer? ¿puede ser que esta mira sea otra versión? ¿puede ser que diga porque Jehová tu Dios estará contigo cuando no hagas nada? ¿dice así? no dice cuando estés estático no cuando estés mirando los errores de los demás no cuando estés colgado en el Facebook todo el día no dice donde quiera que vayas oramos al Señor levante su mano Padre en el nombre de Jesús te damos muchas gracias gracias porque me das la honra de estar con tus hijos y con tus hijos con gente preciosa del Perú Dios unido gente con un potencial impresionante para cosas extraordinarias para niveles santísimos para llevar tu palabra Dios mío para extender tu reino Señor con gente instruida para cosas grandes Padre nos bendigo y declaro que la revelación cae sobre nosotros en el nombre de Jesús Amén denle un aplauso grande quiero compartir 10 códigos para poder tomar la tierra prometida fíjese que lo que le voy a decir suena familiar el pueblo de Israel tenía que entrar a la tierra prometida y algunos dicen que era un viaje de 11 días otros dicen de 15 días póngale de 20 póngale 3 semanas 21 días y tardaron 40 años dando vuelta en el desierto dice que este pueblo era un pueblo que se quejaba era un pueblo que murmuraba era un pueblo que todo el tiempo estaba renegando criticando los unos a los otros era todo un mensaje de desgracia de derrota póngale la mano en el hombro al de al lado y digan no, no son medio primos tú dice que es una locura alguien te cambia de luz hermano era una locura era un desgaste dice nosotros allá en Egipto comíamos esto pero allá eran esclavos sabes que me llama la atención un proverbio en la palabra que dice yo vi príncipe de aquí y esclavo de acá abajo o sea nosotros somos príncipes pero mucha gente del evangelio es príncipe pero camina como esclavo ¿por qué? porque no entendió los principios hoy tendríamos que estar mucho más lejos que lo que estamos ponganle la mano en el hombro al de al lado y digan estamos bien pero podemos estar mejor estamos bien entonces a veces nos conformamos con un montón de cosas cuando podríamos llegar mucho 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 más lejos entonces el pueblo de Dios se quejaba y dice que después de haber visto hermanos ellos vieron que el mar rojo se abrió a Moisés le entregaron una vara a Josué le entregaron la palabra ¿sabes? a veces lo peor que nos puede pasar es estar haciendo el diseño de otro ministerio que recibió un día una vara pero a él le dieron una vara a mí me dieron una espada alguien dígame a mí para ti hay algo exclusivo para ti hay algo único para ti hay algo extraordinario no necesitas tener lo que otro tiene porque a él le fueron entregadas cosas según su diseño lo que te entregaron a ti es según conforme a lo que tú has sido creado y lo que te dieron es para que triunfes póngale la mano en el hombro de al lado y dígale estás condenado a triunfar hermano a triunfar a triunfar a triunfar a triunfar a triunfar a triunfar dígame amén amén ahora quiero decirles algo quiero decirles algo que de repente va a romper una estructura le voy a decir algo los milagros solo alegran el corazón de la gente los milagros no convierten a nadie escuchen lo que le voy a decir Dios me permitió orar por una persona en silla de ruedas y esa persona se levantó yo creo en los milagros yo oro por milagros yo espero milagros amén me tocó ahora por una persona que iba con un respirador en una campaña se sanó pero le quiero decir algo si usted hubiera estado en ese grupo que sale de Egipto y ve que el mar rojo se abre usted andaría caminando cuarenta años quejándose es imposible y usted dice tengo hambre y le bajo el agua de ornices tengo hambre y le bajan maná tengo frío le ponen calefacción la columna de fuego tengo calor le ponen aire acondicionado la nube quiero mirar algo para poder identificar que Dios está conmigo un ángel va por delante era un pueblo que veía milagros tras milagros pero los milagros no convierten a nadie el que convierte el corazón del hombre y de la mujer es la palabra de Dios los milagros alegran el corazón uno ve un milagro y salta de alegría y llora pero no te convierte el que convierte es la palabra de Dios y dice que le dio una instrucción a Moisés Moisés vivía golpeando la roca como muchos de nosotros que a veces hemos aprendido a los golpes pero llegó un día en que le dijo el Señor ahora háblale a la roca ¿por qué? porque llegan tiempos donde Dios nos empieza a dar nuevas directivas y lo que más nos cuesta a nosotros es aprender las nuevas directivas creemos que como Dios operó conmigo hace un año atrás en un milagro ahora va a volver a operar de la misma manera pondré la mano en el hombro al que tiene a su lado y dígale mi Dios no es aburrido te aviso él es sobrenatural y él se va a mover como quiere donde sea y va a usar hasta que menos espera porque Dios es Dios y Dios sigue siendo Dios denle un aplauso a este Dios grande por eso pero dice que con Suece por golpear la roca porque el trozo medio iracundo se enojó y le damos una pregunta ahí y nos pones entre los ojos y por estar golpeando la roca dice que Dios lo invita con mucho amor y le dice mira puedes ver la tierra prometida si señor no va a ser por haber golpeado por no haber entendido el cambio de directiva sabes estos días yo estoy soltando cosas porque el 2016 es el año de cambio de directivas ay 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 ya entendí que la gente va de vuelta el próximo año es un año distinto es un año diferente vas a vivir cosas diferentes vas a hacer cosas distintas vas a tener viajes vas a estar con otras personas vas a hacer otras cosas porque hay un cambio de viento hay un cambio de viento en el espíritu y se puede sentir no viviremos las mismas cosas bóngale la mano en el hombro al de al lado y dígale toda rutina se va a romper el cuerpo y dígale no vas a vivir cosas aburridas que es algo extraordinario para que lo dices en alegría dice que lo invita imagínese que tremenda invitación lo invita a morir y dice Moisés yo te voy a invitar a morir te voy a quitar la vida pero te voy a mostrar donde te voy a enterrar que tremenda novela y Moisés es sepultado dice que viene Satanás y empieza a desenterrar el cuerpo y empieza a luchar por el cuerpo de Moisés ¿por qué? porque en tu cuerpo porta la unción póngase la mano acá y diga en mi cuerpo hay unción hay unción hay gloria hay gloria que Satanás quiere que Satanás quiere pero esta gloria que esta gloria es para mis hermanos que te haces más toca dos o tres y decirle te imparto lo que tengo en mi cuerpo ¿cuánto dice la ley? 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 ¡cuánto dice la ley? ¡cuánto dice la ley! 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 con otra mentalidad con una mentalidad de guerra Moisés tenía una mentalidad unipersonal pero Josué tenía una mentalidad de conquista entonces ocurrió una transición que mientras Moisés estaba ellos miraban para arriba y caía codorniz ellos miraban para arriba y caía maná ellos colocaban la roca y salía agua ellos tenían frío la columna estaba ahí imagínense que espectacular quien no quiere tener un desierto así por el mundo y ellos miraban así y la nube cubría el calor de la tormenta del sol pero llega un tiempo en que se corta todo lo que caía de arriba como hoy en día hoy hay gente en las iglesias que camina como el pueblo de Israel en el desierto esperando que caiga un maná esperando que caiga una codorniz esperando que salga agua de la roca pero ahora cambió la temporada en Josué cambiaba la temporada ahora había que poseer la tierra prometida y lo primero que se encuentran es que habían gigantes y estos gigantes habían tomado la tierra dice que las uvas eran gigantes era la tierra donde fluye leche, miel, mosto, aceite abundancia, prosperidad y dice que ellos le dan la noticia de que habían gigantes muchos desistieron de entrar pero Josué decidió entrar ¿cómo nosotros podemos recuperar algo que es nuestro? si a ti te dijeran en México tú tienes una casa tienes dos autos tienes cinco campos tienes veinte camiones tienes ocho negocios ¿tú los reclamarías? pero ¿por qué los reclamarías? porque tienen la información hay mucha gente que no puede reclamar porque no tiene la información si, es verdad yo soy dueño de mi tierra prometida pero tengo que desalojar a los intrusos cojale la mano en el hombro al que tiene a su lado y dile en tu tierra hay muchos intrusos hay muchos intrusos tienes que sacar en el nombre de Jesús entonces la primer llave es el conocimiento usted sabe que donde está está bien pero donde está no es su final usted sabe que tiene que ir por más porque hay mucho más para usted su tierra prometida le espera escuche lo que le voy a decir mucha gente en esta vida pasarás creyendo en el Señor sin entrar a su tierra prometida y irá derechito al cielo pero sin entrar a su tierra prometida ¿por qué? porque para entrar a la tierra prometida hay que tener una actitud de poseer yo me acuerdo cuando a mí me dijeron lloré a Dios y Dios me mostró que mi esposa iba a ser mi esposa pero todavía no era mi esposa pero Dios me había dicho es tu esposa pero todavía no era mía yo tenía que poseer yo tenía que conquistar yo tenía que vencer mi vergüenza mi temor mi miedo el rechazo que me dijera que no segundo no me conocía tercero nunca había hablado con ella y cuando Dios me la muestra y se sienta en la primera fila yo tengo que decirle la reunión iba en su curso normal las alabanzas yo era el coordinador y cuando la veo digo ¡sélla! yo la soñé de caballar alabra y la rubia ¡sélla! ¡dios mío! ¡qué bendición! para colmo el invitado era un pastor y ese pastor se convertiría en mi suegro y mi suegro es descendiente de alemanes o sea que el que venía era un pastor alemán nadie le dijo y cuando llega él ahí yo le digo a mi esposa ¿sabes? mi nombre es Juan Carlos y vos vas a ser mi esposa yo tenía que tomar la tierra prometida hay cosas que no puedes esperar que te caigan del cielo Dios te dio principios para poseer tu tierra prometida necesitas tener información lo que tienes está bien pero eso no es todo hay mucho más para ti vamos usa tu dedo profético dice al lado hay mucho más tienes que pelear por lo que te corresponde con nombre de Jesús cuando dicen aleluya dos algo que la iglesia cristiana no tiene hay que trabajar necesitamos trabajar necesitamos esforzarnos necesitamos luchar necesitamos perseguir nuestros sueños necesitamos tener constancia necesitamos tener perseverancia póngale la manito ahí en el otro al lado y díganle los vagos los vagos los lojitos los lojitos nada consiguen en el reino de los cielos nada consiguen en el reino tercero hay que asumir riesgos si usted no asume riesgos nunca podrá entender el reino de Dios como funciona yo les hago una pregunta a ustedes les gustaría ir a las naciones llevar la palabra a ver levante la mano a ver levante la mano todos los que realmente desean ir a las naciones bien una dos tres cuatro cinco seis siete ocho nueve casi todos aleluya usted no usted está cómodo ¿cómo ir a las naciones? miren lo que me pasó a mí yo viajé a Haití después del terremoto y ustedes sabían que es el país de más brujería en todo México la religión oficial es el vudú hay hechicería de ahí sale lumbanda quimbanda macumba de eso lo podemos compartir en la trascendencia es tremendo y yo viajo desde México muchos pastores me dijeron vamos a acompañar y a último momento me dejaron como Adán en el día de la madre solo llego a este lugar llevo sesenta kilos de arroz llevo setecientos dólares para sembrar en aquel lugar llevo sesenta biblias algunas en francés otras en inglés y otras en español y sigo allá y me di cuenta que lo que yo había llevado esos sesenta kilos de arroz era como como si yo le quiero dar con esta botella de agua a trescientos personas o sea no alcanzaba la necesidad que había y el anteúltimo día me dijeron apóstol nosotros lo amamos ha sido una semana de gloria pero no tenemos más nada para comer yo había bajado diez kilos en una semana y mi esposa me hacía bromas y me decía te voy a mandar más seguido a ti para que se acase fija conmigo allá me acuerdo que yo estando así me dijeron tenemos para darle de comer un animal los hermanos salieron a cazar y le trajeron un animal y yo dije gloria a Dios como buen argentino me voy a comer un asado de esos a la parrilla me voy a comer una vaquita o un colguito un chivito yo le digo es una vaquita carne de res no, no, no es un cordero no, no un poco más pequeño es un chanchito no un poco más pequeño es un conejo medio primo y cuando me traen en la bandeja me traen la rata con la cola pero le habían hecho una buena decoración con el chivo y tomate ¿cuántos quieren ir a las naciones? ¿cuántos quieren ir a las naciones? ¿le llamas? ¿le llamas? ¿le llamas? ¿le llamas? ¿le la comió? ¿sabes? yo he orado a mí me tocó en México comerme la mano de un mono también fueron en una zona indígena donde yo fui a predicar hemos predicado en cinco diarios allí en México y me dijeron le trajimos un mono entonces dije bueno ¿cuál es el problema? que cuando me traen era la mano de un niño poné del col parecía la mano de un niño necesitamos arriesgar según tercera clave para triunfar y tomar la cierta la cuatía necesitamos arriesgar ¿cuántos me escuchan hermanos? necesitamos arriesgar tú no te arriesgas tú no tendrás historias tú no te arriesgas tú nunca lograrás nada tú te quedas detrás del escenario viendo lo que otros hacen vivirás hablando de lo que otros hacen como le dije a este profeta allí en Francia yo le dije está bárbaro lo que hace el apóstol Maldonado amamos su ministerio honramos su ministerio y que Dios le prospere pero no puede estar todo el día andando a Maldonado te vas a transformar en una guillermología de Maldonado tienes que hacer lo mismo que hace ese hombre de Dios no puedes estar colgados viendo lo que él hace ¿te acuerdas? una vez yo estaba viendo Noches de Gloria y yo estaba llorando viendo los milagros y el Espíritu Santo viene y me dice ¿qué estás haciendo? respondiendo a tu hijo Señor los milagros y el Señor me dice ¿qué te mandó a ver? este programa es para los que no tienen a Cristo este programa no es para los cristianos es para los que no tienen a Cristo no pierdas tiempo levántate y ve a hacer lo mismo enfocarle la mano en el hombro al del lado y dígale no te hagas porque te están hablando no te hagas 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 cuatro aquí va la cuarta los miedos y los temores son los ladrones de tus bendiciones ¿tú quieres conocer un ladrón antes que Satanás? los miedos el miedo te roba la bendición tú tienes que invertir tú tienes que comprar tú tienes que predicar tú tienes hermanos yo les voy a hablar abiertamente a ustedes ustedes saben que yo vine acá a Perú y uno tiene que dejar un montón de cosas yo he dejado a mi esposa como mamá como papá de la casa mi esposa es profeta tiene su escuela profética después tiene que ministrar el fin de semana en muchas iglesias tiene que seguir educando a mi hijo de 15 la nena de 12 el chiquito yo he arriesgado venir acá pero porque ella también está arriesgando muchas cosas donde estoy estoy muy bien estoy hospedado pero estoy solo llega la noche cuando usted se va a su casa se acuesta con su esposa con su esposo con sus hijos se levanta a ver los hijos durmiendo yo no los puedo ver hay muchos riesgos no hay muchas cosas que se dejan hay muchos temores que vencer una inversión comprar un boleto invertir y de repente viajar usted sabe que yo fui a predicar en el día el día martes fui a predicar a una iglesia donde a mi me dieron de ofrenda 20 soles dígame si con 20 soles yo puedo pagar mi boleto que sale 500 dólares dígame eso para desanimar a cualquiera que a mi no me desanima porque yo predico donde hay 2 donde hay 10 si me dan ofrenda si no me dan ofrenda me da igual Dios me provee pero porque tengo mentalidad de conquista pero para llegar a esa mentalidad de conquista usted tiene que entender que el peor enemigo que usted va a enfrentar es su miedo si usted piensa ir a las naciones y usted dice voy a ir a las naciones un mes tengo que dejar mi familia la tengo que dejar provista de bendición de comida de todo y voy a viajar allá donde el diablo perdió el sombrero y usted va a predicar a ese lugar y a usted le dan 20 soles y un taxi le sale 25 entonces como me dijo un pastor ¿cómo lo atendieron apóstol? como un ángel ¿en serio? sí los ángeles no duermen no comen no van al avión ¿no le llamaron el hombro desde al lado y le dieron necesitamos cambiar alguna cosa mire si puede notar esta frase que me dio el señor el tamaño de mi conquista es directamente proporcional al tamaño del riesgo que estoy dispuesto a correr ¿sí? si tú te arriesgas mucho tu conquista será mucha si tú te arriesgas poquito tu conquista será una conquista enana si tu riesgo es mayor usted imagínese yo voy a dar toda la vuelta por América con mi esposa y mis hijos ¿qué experiencia? usted sabe yo tengo 40 años recién cumplidos y a mí nadie me va a quitar esta experiencia de decir yo di la vuelta por América yo estuve en Perú yo estuve en Colombia yo estuve en Ecuador yo estuve en México yo estuve en Uruguay yo viajé al Brasil ¿qué seminario me puede enseñar eso a mí? ¿qué instituto teológico me puede enseñar eso a mí? mi bolo mi bolo mi bolo ¿qué teólogo o teólogo me puede enseñar a mí? alguien diga la ilusión lo que tú ¿será tu mayor excelencia? como alguien me dijo ¿y usted qué tipo no tiene límites? no, yo he hecho papel higiénico para ir al baño no necesito un título para alimentar mi ego necesito creer en lo que Dios ha puesto en mí para hacer tú tienes un potencial impresionante tienes que enfocarte en lo que Dios puso en tus manos para hacer las cosas grandes que están por delante y tienes que vencer los miedos todos los miedos te roban la bendición quiero hablar hermanos levanta tu mano levanta tu mano cierra tus ojos en el nombre de Jesús todo miedo que esté operando vamos en el nombre de Jesús empiezas a patear tus pies empieza a decir Señor en el nombre de Jesús todo miedo todo temor ahora ahora expuesto bajo tus pies lo aplastamos en el nombre en el nombre no me estancaré no me estancaré no me detendré no me detendré avanzaré avanzaré un aplauso en el nombre de Jesús cinco anote cinco la confesión profetiva usted tiene lo que usted dice tiene que frase tan cortita y tan poderosa usted tiene lo que usted dice usted dice no tengo ahí lo tiene usted dice yo siento ahí lo tiene uno sentimiento usted dice yo creo que lo voy a recibir ahí lo tiene es suyo mire 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 dice que había una persona que nació con la mano así y le dijo al pastor pastor usted puede orar por mí para que Dios me abra la mano y él dijo claro yo puedo orar pero tú tienes que creer tú tienes que creer tú crees la mano se abre en serio pastor claro Dios hace todo él tiene poder para hacer todas las cosas pero tú tienes que creer amén voy a orar por tu mano y cuando declare la palabra profética tu mano se va a abrir ¿cuánto lo creen? amén y le dice padre en el nombre de Jesús y la otra persona estaba con las manos así toda la vida nació con la mano cerrada dice padre en el nombre de Jesús yo declaro que se abre la mano de tu hijo y empieza la mano a abrirse y la persona cuando se le estaba abriendo dice no lo puedo creer porque lo que tú declaras eso es mientras la mano se abría él tenía que haber dicho aleluya gloria Dios lo creo y la mano se terminaba de abrir pero él dijo no lo puedo creer anuló el milagro y la mano se volvió a hacer tu confesión es importante tú vivirás de lo que hablas y hablarás lo que vives entonces es importante que tengamos cuidado con nuestra lengua nosotros hacemos contratos con la vida o contratos con la muerte según nuestras palabras usted quiere vivir mejor o sea que vivir mejor dice la Biblia quien quiera ver buenos días reprene su lengua del mal usted quiere ver buenos días hablemos bien hay un mensaje vienen días malos yo siempre le digo tu abuela a mí no me van a venir días malos a mí me van a venir los mejores días extraordinarios porque yo hablo bien y la Biblia dice ¿usted quiere ver buenos días? a ver decirle al ganador ¿vos querés ver buenos días? decirle usá bien tu lengua entonces usá bien tu lengua el mundo algunos dicen no pero que están ocurriendo catástrofes mira yo estaba en Francia y ocurre el atentado la bomba y a mí no me pasó nada porque yo estoy declarando yo voy a llegar bien yo llego a casa yo tengo que llegar a casa señor tú me estás protegiendo y tu palabra lo dice yo estoy declarando y estoy hablando bien y mis hijos se comunicaban y papi ¿estás bien? estoy bien dijito ya estoy más lejos estoy a 200 kilómetros ya estoy más lejos ya estoy yendo para España ya voy a llegar y yo señor guárdame guárdame me subo al aeropuerto en Madrid ya para venirme y todo España todo Europa con todo el miedo porque entra un loco de esos y grita ala 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 y se explota imagina las iglesias evangélicas con un cuidado de que no entraran a nada y estábamos en el autobús y de repente una grave alguien te caía allá cuando lo veo con el turbán yo dije yo dije ese del turbante debe tener una bomba abre con botón volamos todo bueno y le comentábamos todos todos estábamos en el autobús así como viste en un lugar en un balé todo el autobús libre yo le digo al pastor soy yo estoy sugestionado en mi cabeza y él me dice no apunto yo también estoy pensando lo mismo y el hombre se da vuelta habíamos como 30 ¿a quién busca la mirada a mí? Dios mío conmigo y viene y se acerca así parecía cha 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 cuando se me acerca me empieza a hablar en árabe en portugués y yo algo le empecé a entender y me dice para dónde Iberia yo me voy en Iberia yo también y me dice ¿en qué terminado? yo si me viento peco un cuatro medio escondidito ¿cuatro? ¡por! 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 ¿qué que se? este me explota y me dice ¿y para dónde va? para México yo Portugal yo 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 gloria a Dios no hermanos es tremendo porque la confesión te libera es importante que hablemos bien porque nuestras palabras hacen murallas sobre nosotros nos protegen nos cuidan las palabras tienen poder lo que decíamos hace un ratito antes de la enseñanza los científicos no lo dicen los cristianos pero está relacionado a lo que predicamos dicen que los científicos dicen que todas las palabras quedan suspendidas en el espacio esperando cumplimiento por eso que nuestras palabras aunque veamos algo mal tenemos que decir esto va a cambiar aunque veamos todo complicado esto va a terminar bien vamos vamos a poner la mano del hombro al ganado y ofrecemos esta herramienta dile tu historia termina la bien toda la historia termina la victoria la fe la fe que no va a aparecer de julio la sexta llave sexta llave sexta llave fe necesitamos fe existen dos tipos de fe hay muchas enseñanzas tengo enseñanzas de cuatro niveles de dos niveles pero hoy se te voy a hablar de dos tipos de fe si dos tipos de fe la fe preventiva y la fe reactiva la fe preventiva es esa fe que nosotros decimos señor, guárdame en el taxi para que no pase nada te subes al avión y dices señor, que no se caiga en el mar es una fe preventiva te vas a dormir, señor, que no sueñe con Chucky ¿por qué? porque es una fe preventiva que protege a alguien diga de misa que a nadie de misa entonces esa fe preventiva es buenísima pero hay una que está a un escalón más alto que es la fe reactiva es cuando tú ves que por un lado se filtró lo que hablábamos hoy cerrar puertas, que tenemos que cerrar puertas, todos debemos caminar con puertas cerradas ante el enemigo y con puertas abiertas al señor entonces tenemos que tener una reacción y esa reacción es sacar a los intrusos tú tienes que sacar a todos los intrusos y usted dirá, ¿quién es mi suegra? no, 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 no te preocupes no es con tu suegra tienes que sacar el desánimo tienes que sacar la tristeza tienes que sacar el bajón tienes que sacar esa música triste que te amarga en vez de estar escuchando a Marco Antonio Solís y ponés a Marco Ruiz alguien diga a mi amigo tienes que cambiar el ambiente tienes que dar vuelta a la casa ¿sabes lo que hace mi esposa que es profeta? a veces digo yo y el sillón allá lo puse da vuelta a la casa cambia el ambiente cambia las cortinas cambia el material pero ese te mantiene que está bueno hay que cambiar el color y cambia y pone amarillo y pone verde y de repente y una planta dice a su lado vamos a regar las plantas hay cosas que tenemos que cambiar hay cosas que tenemos que cambiar más que ellos te digo que le hagas así así, así, así de si le reaccionamos poder tener los datos reaccionamos tiene que reaccionar tiene que reaccionar yo no tengo ni papá físico ni mamá física y como les he contado hasta los días de hoy no sé quién es mi mamá pero a mí no me preocupa yo ando bien yo tengo paz yo sé quién soy el Cristo Jesús pero mi esposa tiene papá y mamá y mi suegro él es pastor y se ha caído tres veces tenía un problema en el oído y le empezaron a ver y no le encontraba ni mi esposa le ola a Dios y le dice señor ¿qué es lo que tiene mi papá? y el señor le dice es un problema que está en el oído que le hace tener vértigo y lo hace caer entonces le llamo a mi esposa y le dice papá vos tenés esto no estoy listo entonces va a ir al hospital yo se fue al hospital y ahora se empezó a recuperar y yo le digo a mi esposa no te preocupes vamos a ir a ver a tus papás pero ¿cómo vamos a ir? papi somos cinco son cinco boletos son más de mil dólares cada uno yo le digo mirá el Dios que tenemos es el pueblo de la placa de la placa tengo mis cuñados que viven en Hawái que supuestamente están mejores económicamente que no le permitan ni a una que no le permitan que no te preocupes lo que toes te preocupes yo lo que as Beam ven